Agobia. Me tenéis agobia. Agobia a preguntas. No, es verdad. Esto sí que es 100% cierto. Recibo un montón de dudas y de preguntas sobre la profesión de redactor digital, ¿no? Que es mi gran especialidad dentro del mundo de la comunicación digital o del periodismo. Bueno, pues la redacción digital, que es una profesión maravillosa, que para mí es que no hay nada mejor. Pero, como es normal, cuando es una cosa nueva, que de nueva no tiene nada, pero cuando creemos que es una cosa nueva, pues surgen un montón de dudas al respecto y he dicho, pues vamos a hacer una cosa, porque no grabo un vídeo donde dé respuesta a todas las preguntas que me hacéis constantemente. Ya se queda aquí. Ya sólo tenéis que venir aquí a saciar vuestras ganas de aprender sobre la redacción digital. Así que, nada, voy a contestar así a las más frecuentes, las que me hacéis más a menudo. Y espero que os sirva muchísimo y, sobre todo, por supuesto, que os animéis a convertiros en redactores digitales, igual que hice yo en su momento. Así que, 3, 2, 1... ¡Vamos a con ello! Pregunta número 1. Esta es fácil. ¿Qué es la redacción digital? Bueno, la redacción digital es una rama de la comunicación digital que se dedica a informar, a educar, a entretener al público que entra en las redes sociales, en un blog, en un canal de YouTube como este. Esa es nuestra labor. Informar, entretener y educar. Así que nos dedicamos a escribir. Y escribimos mucho, pero no es lo único que hacemos. Escribimos en redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, todo. También escribimos blogs. Porque sí, siguen y escribiendo y mucho, y gracias que siguen existiendo los blogs. Sí, era necesario. Pero también escribimos infoproductos, es decir, cursos online. Escribimos webinars, ¿no? Masterclasses, por supuestísimo. Pero también ayudamos, pues, a escribir vídeos, a tener ideas creativas para Reels o para Stories. O sea que es mucho más amplio de lo que puede parecer en un principio. ¿La redacción digital es una cosa sólo para periodistas? Madre mía, sé que aquí se me va a caer media España o medio mundo encima, porque voy a decir que no. Que no hace falta ser periodista para dedicarse a la redacción digital. ¿Vale? Yo sí soy periodista, yo pasé cinco años por la universidad, por eso puedo decir ahora con conocimiento de causa, que para ser redactor digital no hace falta pasar por la universidad. Hace falta tener otro tipo de características personales, como puede ser la curiosidad. Por supuesto hay que tener un buen estilo al escribir, no cometer faltas de ortografía. Para ser un gran investigador o investigadora, que te guste muchísimo, ¿no? Controlar fuentes de información, dónde está la información y contrastarla muy bien para conseguir, pues, información o noticias que sean de verdad veraces. Hace falta ser una persona flexible, que le apasione escribir, que le apasione ayudar a los demás. Pero si me preguntas si hay falta pasar por la universidad, la respuesta es... ¿Qué diferencia hay entre ser un redactor digital y ser un copywriter? Bueno, tengo otro vídeo que te lo dejo por aquí, donde ya te explico las diferentes profesiones digitales que hay dentro de la comunicación, pero te lo vuelvo a contaros, lo vuelvo a contar a todos para que ya nos quede súper claro que son dos profesiones diferentes, aunque genialmente complementarias. La redacción digital, ya te lo he dicho, informamos, entretenemos, educamos. Los copies están dispuestos, preparados y les encanta persuadir. Les encanta acompañar a la audiencia a que realice una acción concreta, ya sea una venta, ya sea un sígueme en mis redes sociales, por cierto. Recuerda suscribirte a mi canal, date la manita y a la campanita para que te avisen de todos mis vídeos. Bueno, pues ellos, los copies, hacen este tipo de escritura persuasiva que persigue una acción, ¿sí? Así que, bueno, que se complementan genial y que son dos profesiones diferentes que pueden funcionar súper bien juntas, pero que hay empresas que viven maravillosamente sólo con redactores digitales y contratan puntualmente a unos copies. Hay otros que no los contratarán nunca porque lo único que necesitan es crear contenido de valor e información. O sea que, bueno, la diferencia está entre informar, educar y entretener a persuadir y llevar hacia una acción. El copy siempre lo tenemos en la cabeza mucho más centrado hacia la venta, esos emails que nos llevan a la venta, ¿no? O esas publicaciones en Instagram donde te dicen compra mi producto. Y nosotros, sin embargo, los redactores, pues nos dedicamos a la parte más lúdica, más divertida y más entretenida de la comunicación. Bueno, ¿de verdad hay trabajo en la redacción digital? ¿Me voy a morir de hambre? Bueno, creo que si ya me seguís desde hace un tiempo, ya sabéis que no, que esto no es así. Yo no quiero decir que uno se vaya a hacer rico con la redacción digital de la noche a la mañana y que de repente deje su trabajo y se forre y viva así. Que caiga el dinero, por favor. Que viva así, ¿vale? Lleno así de billetes que le vayan a caer. No, no es eso. Pero sí, quiero acabar con el mito de que la comunicación digital, que la redacción digital está mal pagada porque eso no es así. Y porque además esta profesión te da la posibilidad de, bueno, dos posibilidades. Una, trabajar para empresas y ganar un sueldo. O tener la posibilidad de tener tantos clientes como tú puedas gestionar y entonces sí notar cómo sube lo que ganas todos los meses. Yo eso lo hice durante una larga temporada y oye, me fue estupendamente bien. Y al final, tú marcas tu precio. O sea, cada uno decidimos qué es lo que queremos cobrar por un servicio. Y os aseguro, siempre encontramos clientes dispuestos a pagarnos el dinero si sabemos explicar los beneficios que tiene eso que vamos a ofrecerles. Que esto es súper importante. Que muchas veces nos dicen, no, no me interesa. Y es porque no hemos sabido explicar bien qué beneficios van a tener de trabajar con nosotros, con un redactor digital que va a anotar su empresa gracias a nosotros. Por supuesto, tiene que haber un trabajo de calidad detrás. No se va a pagar lo mismo tampoco a un redactor junior que haga un senior que lleva ya, pues eso, tres, cuatro años trabajando. Pero sí, hay trabajo muchísimo y afortunadamente cada vez más. Estamos en una época en la que las empresas están digitalizando más y más y más. Por lo tanto, es un perfil que se está buscando muchísimo. Porque somos muy polivalentes. Y lo mismo escribimos, como he dicho, pues para un blog, para LinkedIn, para Instagram y hacemos vídeos en YouTube, etc. Entonces, somos tan polivalentes que es un perfil que se está buscando muchísimo. Así que, sí, hay trabajo y no, no está mal para nosotros. Esta quizás es de las más, más, más repetidas. Jo, pero es que yo nunca he escrito en Internet. Ni siquiera tengo una cuenta en Instagram. ¿Voy a poder ser redactor digital? La respuesta es sí. Tengo casos en la escuela de redacción digital alucinantes de personas que entraron a cero completamente, ¿vale? No sabían, ni siquiera tenían cuenta de Instagram o de Facebook y que hoy en día ya se están dedicando a la redacción digital. O sea que es que es fantástico. Es evidente que son perfiles a los que les cuesta un poquito más y que su trayectoria en la parte de formarse es un poco más larga que aquellos que llegan ya, oye, controlan muchísimo las redes sociales y son casi nativos digitales. Claro, pues les va a costar un poco más. Pero claro que se puede. Lo primero, en el curso de redactor digital, por cierto, para los que no lo sabíais, hay un módulo que se llama de cero a experto en el que enseñamos a todos los alumnos que entran casi a cero hasta abrirse una cuenta de Gmail. O sea, empezamos súper de cero a cero para que se puedan poner al día también en todo lo que es más tecnológico. Pero vamos, es que Internet está plagado de tutoriales. Yo soy de la creencia y de la idea de que el que quiere aprender, aprende. Y del que quiere algo, no se le pone nada delante. Yo, desde luego, soy así. Y estoy segura de que muchos de vosotros que me estáis viendo, también. Entonces, es que no hay límites. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Mi hijo tiene siete años. Y, vamos, la tecnología es lo suyo. Controla súper bien todo lo que es tecnológico. Pero es que mi madre tiene 72. Y le pasa exactamente lo mismo. Mi madre tiene Facebook. Mi madre tiene Instagram. Es la reina de YouTube. No sé, hace vídeos, pero los consume muchísimo. Y los sabe usar perfectamente. Si mi madre es 72 y mi hijo de siete años han podido adaptarse, cualquiera de vosotros puede. Así que, que la tecnología nunca sea un freno, porque el que quiere aprender algo, lo aprende. ¿Y qué hay de cierto de eso? De que puedes viajar por el mundo mientras trabajas. Pues, 100% cierto. Obviamente. Habrá sus excepciones. Habrá empresas, como todo puede haber, que no te permitan esa flexibilidad. Pero, redactor digital no es sólo una idea de redactor para el mundo digital, sino que solemos trabajar en empresas que ya son nativas digitales, o que ya se desarrollan en el entorno online. Por ejemplo, la mía se desarrolla totalmente en el entorno online. Y ahora mismo en el equipo hay dos personas en Zaragoza, una en Villanúa, que eso está en Huesca, otra en Madrid casi casi ya con Toledo, tengo otro en la provincia de Madrid, y, en fin, y yo suelo estar entre Barcelona y Madrid, vamos, que cada uno donde podemos y donde queremos. Con una flexibilidad total, tanto horaria, en casi todos los aspectos, excepto cuando hay que dar clase, que hay que estar a la hora, y, bueno, y geográfica 100%, no me daría igual que vivir en donde ellos quisieran, porque yo lo que quiero es su talento, me da exactamente igual donde vivan. Entonces, sí, es totalmente cierto. Yo, vamos, no suelo coincidir con el resto del equipo, personalmente, de hecho hay gente a la que nunca he visto en persona, me acabo de dar cuenta. Entonces, sí, es totalmente cierto. Y esto, pues nos ayuda mucho en nuestra vida familiar, también, en nuestra vida personal, si de repente decidimos hacer un cambio de aires y marcharnos a otro sitio, pues puedo trabajar desde donde quieras. O, bueno, incluso que haces un viaje, sí, estás de vacaciones, pero, oye, que hay una urgencia, pues tú tranquilamente con tu ordenador la puedes resolver. A mí es una de las cosas que más me gustan de esta profesión, la posibilidad de que yo, ahora mismo está un poquito más complicado, pero la posibilidad de que yo en cualquier momento coja mi ordenador y me vaya a cualquier rincón del mundo, ahí debajo de un cocotero, y me pongo a trabajar. Así que sí, se puede. Una preocupación muy grande que soléis tener, sobre todo aquellas personas que venís de trabajar siempre en empresas, ¿no?, por cuenta ajena, es si obligatoriamente, pues tenéis que buscar vuestros propios clientes, que es algo que os crea con un poquito de ansiedad, de madre mía, y cómo voy a conseguir yo clientes, ¿no? Tenemos a veces esa idea, que yo también la tenía, quiero decir, porque yo venía de un mundo totalmente empresarial, casi del funcionariado, o sea, en fin, que poco tenía que ver mi vida hace seis años con lo que tiene ahora, yo nunca había buscado mi propio cliente, vamos, ni ni imaginaba, y nunca iba a llegar a eso, ¿no? Entonces, no, no es obligatorio tener tus propios clientes, de hecho, las ofertas que están llegando últimamente a la bolsa de empleo, de la escuela de redacción digital, son de empresas digitales que están mostrando gente a media jornada o jornada completa, y entonces, pues bueno, los alumnos de esa edición están súper contentos, como, bueno, están teniendo esa oportunidad sin tener que sentir esa, madre mía, tendré que encontrar mis propios clientes o no. Sin embargo, hay otros en los que enseguida dicen, pero si a mí me encanta esto, si yo lo que quería era dar ese cambio, y tener yo mis clientes, y poder, ¿no?, tener el sueldo que yo quiera, y controlar mucho mejor mi tiempo y lo que yo hago. Así que, bueno, son dos opciones, ninguna de las dos es obligatoria, hay trabajo en las dos, hay trabajo en empresas que necesitan redactores para que les lleven toda su parte de comunicación digital, y hay otras que prefieren contratar freelance, y no atarse con nadie, y también nosotros como redactores preferimos a veces no atarnos con nadie, y simplemente tener clientes diferentes. No es obligatorio, para nada, así que, cada uno de vosotros que me estáis viendo, optar por aquella opción en la que os sintáis más cómodos, ¿vale?, que os apetece trabajar para una única empresa, porque eso os da sensación de estabilidad, adelante, que lo que os gusta es tener varios clientes, seguir escalando hasta crear vuestro propio negocio, pues, cógense y vamos. ¿Qué necesito para empezar a trabajar como redactor digital? Lo preguntáis mucho por equipo, ¿no?, por qué tipo de tecnología necesitáis para empezar a trabajar como redactores. La verdad es que para empezar a trabajar es súper sencillo, con un ordenador y una conexión wifi tenéis más que suficiente, porque eso es lo único que necesitamos. Luego yo, como apps o aplicaciones, siempre os recomiendo cualquiera que sirva para automatizar contenido en redes sociales, ya sea el Facebook Creator Studio, ya sea Postcron, que son dos así de las más utilizadas, que también es muy utilizadas, son aplicaciones que os van a facilitar muchísimo la vida, pero para empezar a trabajar no tenéis que hacer una gran inversión. Con un ordenador normalito, que no hace falta que sea una maravilla, y una buena conexión a internet, tenéis ya un gran camino hecho. Esta es sin duda mi súper mega favorita pregunta respecto a la redacción digital, y es, ¿podré trabajar en la redacción digital sin tener un título? Me encanta. Es mi súper favorita, porque vivimos todavía en una sociedad con una corriente de pensamiento, de que sin un título no somos nada. No quiero decir que no haya sido cierto durante mucho tiempo, que ir a la universidad era garantía de trabajo, que tener un máster costaba muchísimos miles de euros, pero te garantizaba un trabajo. Pero creo que todos los que estamos aquí ya sabemos que ya no pasa, que cientos de miles de personas pasan por la universidad y siguen sin trabajo o sin el trabajo de sus sueños, que también es posible, ¿no? Entonces, estamos caminando hacia otro tipo de manera de encontrar trabajo, y es la meritocracia, los méritos. Yo os puedo decir que en ninguna de las ofertas que se han subido durante todo el año 2020 a la bolsa de empleo de la escuela de la redacción digital, en ninguna se ha pedido titulación. Titulación ninguna, ya no digo de periodismo, ninguna titulación. Entonces, no, no es necesario. Lo que es necesario es que tú le demuestres a esas personas, a esa empresa, que vales, y que lo vas a hacer súper bien, y que le vas a dar un montón de beneficios, y que van a ver cómo su empresa crece y crece gracias a tener una maravillosa exposición en las redes sociales o en internet. Así que, es hacia allí, hacia donde andamos caminando. Ya habéis podido comprobar cómo ir a la universidad ya no es la gran solución, la gran panacea que era antes. Ahora vale muchísimo más el que tú tengas una buena formación. Yo no quiero decir que la formación no sirva, por supuestísimo. Es vital estar bien formado. Ahora, lo que digo es que no es vital pasar por la universidad a tener un título. Es vital estar súper bien formado y tener un montón de conocimientos sobre el área en el que quieres trabajar. Yo además es que me formo una y otra vez, y otra vez porque me entusiasma y me divierto muchísimo. Ahora, no es necesario tener un título. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Hoy quería reunir todas estas preguntas que me llegan tan a menudo y que son súper normales. Estoy muy habituada a contestarlas porque entiendo que todavía nos genera esa preocupación si de verdad podría yo ser redactor digital o no. Así que espero que después de esto se haya quedado súper claro que tengáis una mejor idea de lo que es la redacción digital y de si podéis o no dedicarse a ella si os apetece salir por este camino. Así que yo ya me despido. Os mando un besito enorme y a mí me encantaría recibiros a todos con los brazos abiertos en la Escuela de Redacción Digital para seguir caminando juntos. ¡Chao, chao!